Story time de la vez que engañaron a mi amiga. Bueno yo tenía una amiga que le pondremos Susana. Bueno Susana se sentía sola así que descargo una AP de citas. En la AP se consiguió un novio que le pondremos el Brian. Bueno Susana y el Brian hablaban normalmente hasta que un día a Susana se le presentó una situación. Urgente donde necesita dinero urgente. Bueno en eso el Brian le dice oye pásame tus datos para ponerte el dinero. Aclaro que para este momento Susana y el Brian solo tienen una semana conociéndose pero mi amiga está en una desesperación tan grande por el problema que tiene que le mando sus datos al Brian para que la ayude. Bueno el Brian le dice que confíe en el que él es cristiano y que él no la iba a engañar que Dios le dijo que la ayudara. Bueno mi amiga se siente más tranquila y se dispone a esperar la fecha del envío. Bueno el día anterior a la fecha acordada Susana. Entra al WhatsApp del Brian para saludarlo y se da cuenta que la bloquearon ahora. Susana me dice que no sabe qué hacer pues el problema que tiene es que se tiene que mudar y no tiene el dinero. Ella me dice que está asustada y no sabe qué hacer. En este momento pensé en ayudarla y por eso publique este vídeo pues así que te quiero pedir de favor que compartas este vídeo y me regales un like para ayudar a mi amiga con su situación y si está a tu disposición compartas este vídeo con algunas personas. Sé que es mucho pedir pero no tengo otra forma de ayudarla. Sería una gran ayuda para Susana y sus dos hijos pequeños. Dios te bendiga. Si viste el vídeo completo gracias por tu tiempo.